Todos digan, ¡Vive Jehová! A ver, digan, ¡Vive Jehová! Jehová es nuestro Dios, amén. Y Él envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Acérquese por acá. Su nombre. Jessica. Bequesa no, hoy 19 de noviembre del año 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, Chico Huancayo. ¿De qué sanó? Cabeza. ¿Qué pasaba? ¿Le dolía o qué? Me dolía mi cabeza. ¿Y ahora? Yo también ya. ¿Ya no hay dolor? No. ¿Quién le ha sanado? Dios. ¿En qué iglesia? Cosecha. ¿Primera vez viene? Sí. ¿De qué lugar nos visita? No lo sé. ¿De qué lugar viene? ¿De Huancayo, de Puerto Rico? Huancayo. Ya, Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahí están, oyentes, comienza a acordecer los milagros en la campaña Impacto del Poder de Dios. Seguimos conversando, acérquese. ¿Cómo se llama? Margarita. ¿De qué sanó hoy, 19 de noviembre del año 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, Chico? Me dolía mucho el ovario. ¿Ya? Sí, no podía caminar, mis pies también me dolía. ¿Cuánto tiempo? Yo casi un mes y hasta ahí. ¿Un mes? ¿Cuando caminabas te dolía? Sí. ¿Y ahora? Estoy bien ya. ¿Ya no hay dolor? No hay dolor. ¿Y ya puedes caminar? Sí, ya puedo caminar. ¿Quién le ha sanado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿De qué lugar viene? Yo vengo de Chala. ¿Mimera vez y ya está viniendo? Ya está viniendo ya. Ya está viniendo. Yo lo bendigo por su testimonio. Fuerte las palmas para Cristo Jesús. Alábele, alábele con sus palmas. Milagros, sanidades, liberaciones en la iglesia Pentecostal a cosecha en Huamancaca, Chico. Seguimos entrevistando a las personas que se han sanado. ¿Cómo se llama? Hermana, un ratito, para pasar. Ya. A ver, conversa con la colaboradora, conversa. Quiero conversar con la persona que se han sanado. Acerca, acerca. ¿Cómo se llama? Constantina Arias. ¿De qué sanó hoy, 19 de noviembre del año 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, Chico? Me seno, estaba hinchado, me dolía, sí, un mesía. ¿Ah, sí? Sí, estaba hinchado, dolía. ¿Hinchado? Sí, dolía. ¿Has ido a los médicos algo? Sí, ido. ¿Qué le dijeron? No, no tienes quiste, me han dicho, pero como escuchaba radio, este... ¿Usted viene primera vez? Sí, primera vez yo vine. Primera vez que vienes a la iglesia Pentecostal a cosecha aquí a Huamancaca, Chico. ¿Usted ese quiste, ese tumor, lo sentía o era interno? ¿Usted lo sentía el bulto? No, no había, pero me decían que era quiste y me dolía, fue esto. Ya, era interno entonces el tumor. Y ahora toques, ahora hay o no hay dolor? No hay dolor, no hay. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor, ya pasó. ¿Quién le sanó? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En Ticostal a cosecha. Aplauso para Cristo Jesús, qué alegría, orientes. Una persona que llega por primera vez. Don Benico le ha dicho que tiene un quiste, y por ese quiste la señora tenía un fuerte dolor en su seno. Pero ahora no hay dolencias. Si no hay dolencias, es porque quiste ya no hay. Milagros similares, aún mayores. Este domingo 26 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Jaén. Quien habla con vosotros, Pastor Walter Gómez, estará visitando Jaén para realizar un glorioso bautismo. Y también, administrar la cena y orar por los dones del Espíritu Santo. Invito a los católicos, libres pensadores, hermanos de otras congregaciones, todos este domingo 26 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, Iglesia Pentecostal a cosecha en Jaén. A la entrada de Jaén yendo desde Chiclayo. Así es, orientes, todos son bienvenidos. Señora, acerca, acerca. ¿Cuánto tiempo con el quiste usted? Hace un mes. Un mes. ¿Usted fue al médico y le dijo que tenía un quiste? Sí. ¿Y la hinchazón estaba ahí? Sí, estaba hinchado, Pastor. ¿Y ahora hay o no hay hinchazón? Sí, pero poco, ya estaba acá. ¿Y la dolencia? Ya perdió, ya. O sea, la dolencia ya no hay. Ya no hay. La dolencia ya no hay. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el quiste ya no hay. ¿Ya? ¿Y cómo te has enterado de la Iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Huamancaca, chico? Mi sobrino es miembro de acá, Pastor. ¿Su sobrino le invitado? Sí, mi padre escuchaba la radio de Chiclayo. Con eso me he venido. Siga adelante, siga adelante, ¿ya? Si es posible, este miércoles te vienes. Hazte un ayuno. La Biblia dice que hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. ¿Ya? Invitamos este miércoles a partir de las ocho de la mañana y una de la tarde. Y una de la tarde. ¿Ven? Fuerte las palmas para Cristo Jesús. Acerca, amigo, acerca. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Pelomén, Herrera Castro. ¿De qué sanó hoy, 19 de noviembre, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, chico? El señor me ha hecho sanar. ¿De qué? ¿Qué le dolía? Porque en el interior tenía grandes bultos. ¿Ah? Bolomén tenía mi cuerpo. ¿Bultos? Ah, bolomén. Grande, así como pelotas. ¿Bultos grandes, así como pelotas? Ajá. ¿Y ahora? Ahora, cuando busco ya no hay... Ahora está buscando los bultos y no los encuentra. No los encuentro. ¿Desaparecieron? Sí. Desaparecieron los bultos. Fuerte la palma. Increíble, oyentes, pero cierto. Esto está aconteciendo en los últimos días de la era cristiana. Iglesia Pentecostal a cosecha. La iglesia que Cristo viene a arrebatar, oyentes. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Primera vez viene y ya está viniendo? Una vez sí he venido. ¿Ah? Antes, año pasado, venía. Ya. ¿Y usted ha ido a los médicos? No, no, no. ¿Usted de un momento a otro le aparecieron los bultos? Sí. ¿Cuántos eran? Uno lugar. Ah, un bulto grande, dice, ¿no? Sí. ¿En su estómago? Sí. Ya. ¿Y usted lo podía palpar? Sí, sí. ¿Ahora ya no lo encuentra? Ya no. ¿Quién le sanó de los bultos? Dios Espíritu me lo sanó. ¿El Señor Jesús? ¿En qué iglesia? En Ticazón de Cosecha. ¿De qué lugar viene? Yo vengo de Pampa hasta acá. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Mirá a los impactantes oyentes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya sanó? ¿Ya sanó? A ver, acerca, acerca por acá. ¿Cómo se llama? Sí. ¿De qué sanó hoy, 19 de noviembre, en la iglesia Pentecostal a Cosecha de Huamancaca, Chico? Ah, sí, papá. ¿Qué le dolía? No, ¿qué le dolía? Cabeza, papá, duele. Ya, le duele. ¿Y ahora? Bueno, poco, poco, poco. ¿A qué le duele? Ajá, poco, poco, poco. Un poco, le doy a ver, acerca. Hay unos colaboradores que le ayuden con una oración, ¿ya? Estamos conversando, oyentes, con las personas que se han sanado totalmente. El anciano parece que no entiende muy bien. Está recibiendo sanidad, ¿amén? Aquí no queremos sorprender a nadie. La persona se está sanando, dice, pero todavía le queda un poco. Ahí los hermanos le van a hacer una oración más a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es su nombre? Targo, Incanchan y Arramos. ¿De qué sanó hoy, 19 de noviembre, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, Chico? Ahorita sané lo que me barraba el nervio. Me hacía perder conocimiento. Ahorita estoy sanando. Ahorita ya no siento ya. Me dolió ahorita el cerebro, pero ya no me duele ya. Ya no le duele. Estoy sanando ya. ¿Quién le ha sanado del dolor de cerebro? Señor Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal. Pentecostal cosecha. ¿Primera vez viene? Primera vez. Me ha tenido el hermano Max. Ya, primera vez vienes. ¿Por qué? Porque estabas enfermo. Le dolía su cerebro, dice, ¿no? El cerebro. Conocimiento. Perdía. Ya. Aleluya. Y ahora ya está sano. Estoy sanando. ¿Quién le sanó? Señor Jesús. El Señor Jesús. Fuerte las palmas para Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Que le bendiga. ¿Ya sanó, amigo? A ver, acerca, acerca por acá. Ollente, personas que vienen primera vez. ¿Cómo se llama? Si la fin tocas huellas. ¿De qué sanó hoy, 19 de noviembre del año 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, chico? De todo el cuerpo, de todo malo. Todo el cuerpo. ¿Te lo diga? Sí. La vista y la cabeza. ¿Todo, todo? Todo, todo, todo. La vista y la cabeza. ¿Y ahora cómo se siente? Ya me siento más o menos. Ya estoy bien. ¿Hay o no hay dolor? Ya no hay dolor ya. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor ya. Increíble. ¿Y quién le ha sanado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¿Primera vez viene? Sí, primera vez. ¿En qué lugar viene? De San Roque, de Guadalmitá. Es bienvenido ya. Bienvenido a la casa de Dios. Siga viniendo. ¿Y cómo te has enterado de la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Huamancaca, chico? Yo por mi radio. ¿Ha escuchado por la radio? ¿Y cuánto tiempo ha estado sufriendo usted? Ya estaba ya casi dos, tres meses. ¿Tres meses? Sí. ¿Ha sido al médico a algún lugar? No, nada. ¿Ha estado ahí soportando esos dolores en su cuerpo, su vista, su cabeza? Sí, sí. Increíble. ¿Y quién le ha sanado? Nuestro Señor Jesucristo. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Fuerte, fuerte las palmas para Cristo. Ahí está, oyentes. Usted que nos escucha a esta hora, atención católicos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones, venga con toda su familia a la iglesia Pentecostal a cosecha. Este domingo, este domingo, 26 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, estaremos en Jaén, oyentes, realizando un glorioso bautismo en las aguas y orando por los dones del Espíritu Santo y también la cena del Señor Jesucristo para todos los hermanos en comunión. Amén. Yo le bendiga. Sigan viniendo, ¿ya? Conversamos con un niño. Su nombre. Willer Rialar Camino Ruiz. De que sanó hoy, 19 de noviembre del año 2023, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, Chico. Me estaba doliendo mi garganta. ¿Y ahora? Ya no le duele. Ya no le duele. ¿Y quién le sanó al niño? Jesucristo. Diga Señor Jesús. Señor Jesús. ¿En qué iglesia? La Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga. ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¡Aleluya! Los niños también se sanan, oyentes. ¡Qué maravilla! Un visitante se nos acerca. ¿Cuál es su nombre? Abel Carabamanta Atanasio. Don Abel, ¿de qué sanó hoy, 19 de noviembre, en la iglesia Pentecostal a cosecha de Huamancaca, Chico? ¿De qué sufrió usted? Dolencias en la rodilla y la sangre, la hemoglobina alto, señor. ¿Así? Sí. ¿Cuánto tiempo sufriendo así? Estuve casi como tres, cuatro meses, pero ahora me siento sano. ¿Sano? ¿Primera vez viene y ya estás viniendo? La segunda vez, señor. ¿Desde la primera vez que te oraron? Sí. ¿Cambiaron las cosas? Cambiaron las cosas, cambiaron las cosas, ahora me siento bien, vivo en zona alta, normal. Normal. Sí, sí, sí. ¿Las dolencias que tenía? Se me ha curado, se me ha curado. Se me ha curado. ¿De qué lugar viene usted? De Cancheio, señor. ¿Contento con el milagro? Contento con el milagro, señor. ¿Agradecido con Dios? Agradecido con el señor Jesús. ¿Y usted qué le diría a los orientes que nos están escuchando ahora mismo y están enfermos? ¿Les invitaría que vengan a la Iglesia Pentecostal a Cosecha? Sí, les invito a todos los orientes que visiten la Iglesia Pentecostal a Cosecha porque es muy bueno. Te vas a curar de toda enfermedad con la bendición del señor Jesús. Usted es un amigo católico, ¿verdad? Católico, señor. Bienvenido, los católicos son bienvenidos. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Ya escuchó, oyente católico. El bienvenido a la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Si usted viene enfermo, Cristo te va a sanar. Cristo te va a sanar. Amén. Aquí los católicos son bienvenidos. Amén. Aleluya. Usted es un católico y está con cáncer, con sido, cualquier enfermedad, venga. Gratuitamente va a recibir las oraciones. Y Dios es el que le va a sanar conforme a su fe. No de todos es igual la fe. Hay personas que tienen más fe y se sanan. Y hay personas que tienen menos fe y les quita un poco de dolencia. Pero no se sanan totalmente. Pero lo importante es que los milagros acontecen aquí en la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Amén. ¿Está contento el amigo? Feliz, contento. Con la bendición del Señor Jesús. Me voy alegre. Gracias. Se va alegre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se va alegre y contento. Qué maravilla, oyentes. Cristo cambia la tristeza en alegría. Amén. Seguimos entrevistando a las personas. Su nombre. Georgina Quiñones. De que sanó hoy 19 de noviembre del año 2023 en la Iglesia Pentecostal a Cosecha, aquí en Huamancaca, Chico. Voy a dar mi testimonio del día miércoles, que me dolía la cintura, el riñón y zumbido en el oído. Y orando, pidiendo al Señor, me lavé con la agua orada y me sané y yo prometí dar mi testimonio. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Usted trajo agua. Las aguas las traen de su casa, por si acaso. No es que nosotros vendemos agua. Porque por ahí también hay algunos que hablan mal de esta Iglesia y dicen, ahí venden agua. No, aquí no vendemos agua, ni vendemos nada material. Las hermanos, las hermanas, los hermanos, las hermanas, los visitantes también traen sus aguas aquí. Y en el momento de la oración de fe, levantan las aguas. Y Dios la bendice esas aguas. Y así como la hermana en una enfermedad, pasó las aguas sobre su cuerpo y las dolencias desaparecieron. Amén. Aleluya. Aplauso para Cristo Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Acerca, acerca. Su nombre. Teófila. Doña Teófila, ¿de qué sanó hoy en la Iglesia Pentecostal La Cosecha? 19 de noviembre. La mañana he venido con dolencia de mi cuerpo, mi cabeza también, como de borracha. Me daban náuseas también. En mi cintura me duele mis rodillas, todo. Me ha dolido. Ahora está bien. Ah, ¿sí? Sí. Me dolía cintura, sus rodillas, dice, diga. Ahora no hay dolor. Ya no hay. ¿Y quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En Pentecostal La Cosecha. Se sanó Doña Teófila, oyentes, en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! Fuerte, fuerte las palmas para Cristo. Cristo sana, Cristo salva. Jehová el bueno, oyentes, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Naúl capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, porque Dios es bueno, ¿o no? Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Usted confía en Dios. Aleluya, los que confían en Jehová no serán avergonzados. Otra visitante por acá. ¿Su nombre? Sonia. Voy a dar mi testimonio, pastor. Ya. Porque ella ya entregó mi voto delante. Cuente. Sí, el mes pasado yo agarré un voto y después he pedido al Señor a Dios para la operación de mi hija, porque tenía una quiste, quiste patrilla. Y después, gracias a Dios, ha salido todo normal, conforme. Gracias a Dios. Como Dios responde a la oración en la iglesia pentecostal a cosecha. Usted es visitante, ¿verdad? Sí, soy visitante. Y por eso le he dicho a Dios, voy a dar su testimonio, ir a la iglesia, para que sea glorificado su nombre. Y estoy bien agradecido de Dios. Claro, ¿cómo no agradecerle a Dios por lo bueno que es? Aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga. A ver, acérquese, acérquese. Su nombre. Anneli de Tapia. Testimonio. Pastor, mi hijo, este, se montonó, pastor. Yo me vine a la iglesia y lo hallé que mi hijo se había montonado, pastor. Yo lloraba porque me dijeron que solo mi hijo se sanaba con la operación, pastor. Y yo me vine acá a la iglesia y lo clamé a Dios de rodillas y le dije, Señor, no soy digna que me escuche, espero que mi hijo se sane. Hice un voto de cien soles, hice ayunos, pastor. Y mi hijo no lo operaron, ahora está sano y bueno, mi hijo, pastor. ¿De qué lo querían operar? Mi hijo se había montonado, había hecho una mala fuerza, su tripa se había bajado hacia abajo, pastor. ¿Y el médico dijo que tenían que operarlo? Solo operado se sanaba porque decía que se ha roto la tela, que lo sostenía para sus tripas, decía pastor. Y usted oró y ayunó y ahí estuvo la medicina y Dios operó. Sí, mi hijo está sano, hace fuerza, hace de todo, mi hijo, sano y bueno. Milagro de Dios. Un grande milagro de mi Dios. Yo le bendiga. Fuerte las palmas para Cristo Jesús. Aleluya. Así es, oyentes. Los milagros siguen aconteciendo para tristeza del diablo y alegría del Señor Jesucristo. Amén. Porque el diablo no le gusta que la gente se sane, ni los falsos profetas tampoco. Los falsos profetas, ¿qué no darían para que usted, oyente y presente, no venga a la iglesia pentecostal a cosecha? Amén. Porque aquí se le saca la máscara a los falsos profetas. Se le saca la máscara al diablo. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. San Marcos capítulo 16, versículo 18. Amén. Y esa palabra sigue vigente, siguen aconteciendo los milagros. Su nombre, de que sanó hoy, 19 de noviembre del año 2023, en la iglesia pentecostal a cosecha en Huamancaca, Chico. Este hermano, yo estaba en la banca sentada para pasar mi santa cena y luego me empezó a oler un dolor fuerte en mi cintura y me acordé que estaba ayudando a una hermana a estar disciplinada de nuestro santa cena semana para el otro mes. Me ha pasado su santa cena, estaba con ciguera, estaba dolor de vista y me pidió que le oren. Y desde ahí estaba medio mal con mi vista. Y mi vista también estaba mal y me empezó a oler de nantes. Ahí está el detalle. Pues con un disciplinado, tengan cuidado. Una persona que está en disciplina es porque está en desobediencia. Y la Biblia dice, y con alguno que llamándose hermano y es desordenado, no te juntes ni aún comas. ¿Ya? Si algún disciplinado, bueno, está enfermo, que venga para acá, a la iglesia. Aquí se le va a orar. ¿Ya? Pero tenga bastante cuidado. ¿Y sus dolencias ahora están o no están? Sí, está libre. Ya libre. O sea, no hay dolencia. No. ¿Qué iglesia no? Mi Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué alegría, oyentes! ¡Aleluya! Prepárense, prepárense los oyentes del programa La Voz de Salvación. Este domingo 26 de noviembre. Quien habla, el pastor Walter Gómez, estará visitando Jaén para realizar un glorioso bautismo en las aguas. La cena del Señor Jesucristo y orando por los dones del Espíritu Santo. Traigan todos los enfermos. La entrada es libre. La iglesia Pentecostal Acosecha en Jaén está ubicada, oyentes, a la salida de Jaén, a la salida de Jaén hacia Chiclayo. Le esperamos este domingo a partir de las 7 de la mañana. Amén. Seguimos conversando. ¿Su nombre? Marcela Poma Mesa. ¿De qué sanó hoy 19 de noviembre en la iglesia Pentecostal Acosecha? Bueno, hermano, yo tenía un pequeño accidente en el mes de agosto y resulta que se me han roto los tendones y el menisco. No podía caminar. Pero gracias a Dios ahora ya estoy sana ya, doctor. Porque yo rogaba, pedía al Señor que no me opere el hombre. Si no me opere el Señor, yo pedía. Usted se rompió los meniscos, dice, ¿no? Ahí nada más, ahí nada más. No se levante su falda. Y usted no podía caminar. No podía caminar. Los tres meses está tirada en cama. Nomás hasta que se... Usted ha estado tres meses sin poder caminar. Sí, pastor. Está tirada en cama. Nomás hasta que se sanan los meniscos. ¿El médico quería operarla? Sí, pero ahora ya me siento sana. O sea, ¿usted cómo ha venido hoy día? ¿Ya caminando o todavía cojeaba? Ya de lo que está enfermo ya viene cuatro veces. Ahora es la quinta vez que estoy viniendo, pero ya... Ahora sí, ya de completo, ya dobló la rodilla. O sea, ¿usted no podía doblar la rodilla? No podía doblar la rodilla porque me incomodaba. Y después me jalaba así unos nervios y parece arrancarse. Pero gracias a Dios ahorita ya... Ahora dobla la rodilla. A ver, mire, mire. Dobla la rodilla. Dobla la rodilla. Fuerte las palmas para Cristo. Y no hay dolencias. El médico le quería operar a esta persona de los meniscos, oyentes. Pero esta persona confía en Dios. Y en la iglesia Pentecostal a cosecha. Y se ha venido acá, Guamancaca, chica. Ha recibido las oraciones gratuitamente, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, gracias a Dios. Muy agradecida, mi señor, porque me sanó él. Él me sanó. ¿El médico le quiso operar para que pueda caminar? Sí, pastor. Pero usted llegó a la iglesia Pentecostal a cosecha. El médico no le operó, pero Dios sí le ha operado. Y ahora puede caminar. Sí, ya puedo caminar ya. ¿Quién la hizo caminar? Mi señor Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas para Cristo! ¡Aleluya, aleluya! Increíble, pero cierto. Dios le bendiga. El último testimonio. Su nombre. Maximina, mi pastor. A ver, doña Maximina, diga. Voy a testificar lo que ha hecho el señor con mi nieto. Mi nieto no podía hablar. O sea, que estaba él en otro mundo. No hablaba, no miraba. Corría, corría. Y mi hija me llama por teléfono con mi hermano diciendo que mi hijo no habla, no entiende, no obedece nada. He ido al médico, me ha dicho que tiene autismo. El doctor me ha dicho que no tiene cura, haremos tratamientos, pero no va a estar sano. Pero yo le dije a mi hija, ahora pide al señor, misericordia, que el bebé va a hablar. No te preocupes, humillate al señor, rodillate, oren, piden a Dios, seas valiente. Le dije a mi hija, y yo también aquí. ¿Su hija dónde vive? ¿Acerca es más de él? En Canadá. En Canadá. Sí, en Canadá. Y usted oró. Yo acá, también me proporciono al señor, 10 soles para que mi nieto hable. Un voto hizo. Un voto de agradecimiento y para que mi nieto hable y para testificar. ¿Y ya está hablando o nada? Ya está hablando, ya. ¿Ah, sí? Ya obedece, ya obedece a su mamá, le abraza. O sea, su nieto que no hablaba estaba mudo, ahora ya está hablando. Ahora escucha, habla todo, porque él corría, corría nomás. Y usted ha orado para ese milagro, porque su familiar está en Canadá, su nieto está en Canadá, y le dijeron que no hablaba, pero usted le dijo, confía en Dios, hija, yo voy a hacer el voto y voy a orar por ti en la iglesia Pentecostal Acosecha. Y ya está el milagro. Ahora el niño está hablando, corre, a su mamá le abraza, mira televisión, hace un niño normal. Dios le bendiga, Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Cristo vive, aleluya, aleluya. Visite oriente la iglesia Pentecostal Acosecha. No solamente se quede escuchando, venga con la familia. Aquí en Huamancaca, chicos, tenemos cultos todos los días, horarios, 8 de la mañana y 1 de la tarde. La entrada es libre, las oraciones son gratuitas. Venga con fe para que reciba el milagro. Amén. ¿Quién vive? A su nombre.